...grabaciones que se realizaron en esta sala, en este periodo que nos han comentado. Es una colección muy interesante que de hecho está nombrada como Memoria del Mundo, del programa UNESCO México, y que pues sí da cuenta de la música, de los estilos, de la manera de entender sonoramente, desde el punto de vista musical, el cine mexicano, en una franja muy hecha de tiempo, que va desde finales de los años cincuentas hasta casi principios de los noventas, es prácticamente una buena parte de la historia del cine en México, en donde se grababan estas salas, como ya nos cuentan, esas cintas que fueron rescatadas y atinadamente llevadas a la Fonoteca Nacional, contienen y documentan justamente esas valiosas grabaciones, se pueden escuchar las tomas que hacían con estos cantantes, con estos compositores, con estos directores, deciden, pues, de lo más importante, ¿no?, de la producción nacional que pasaba por los estudios de Urubusco. Así que, pues, desde esta posibilidad de crear memoria sonora y la herencia cultural, también nos parece muy interesante que esta puesta en marcha del proyecto de grabación de música, de servicios musicales de estudios de Urubusco, en colaboración con el ensamble Vortex, pues, permitirá, acaso, seguir acrecentando esa memoria, ¿no?, y entonces, pues, estamos platicando para ver que también las grabaciones que ocurran aquí pudieran incorporarse eventualmente al acervo y poder continuar esta línea de tradición, de, pues, se puede, de linaje musical y compositivo, que al final en las cintas queda grabado y perdura, y tiene ahí su trascendencia, fue el curso de las películas. Es un material muy valioso para investigadores, para musicólogas, musicólogos, para el público en general, poderse acercar a estos materiales, que sepan que en la Zonoteca Nacional están a muy buen resguardo, estamos implementando en estrecha colaboración con estudios de Urubusco, un programa muy intenso de conservación y preservación de estudios de materiales, y, pues, nos da mucho gusto que no solo alimentemos y conservemos la memoria de lo pasado, sino que fomentemos la creación de esta memoria para el futuro, que la memoria se crea en todos los días, ¿no? Entonces, pues, a la Zonoteca Nacional le interesa siempre estar cerca de donde se está creando la vida sonora de México para poderla registrar y documentar para las futuras generaciones. Así que, ese sería el mensaje que expresaremos el día de hoy y, pues, felicitamos a todos y todos los participantes de esta excelente iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a Tito Rivas, director de la Zonoteca Nacional de México, y les demos la palabra a José Julio Díaz, coordinador nacional de música y ópera del IMPAR. Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Y, bueno, desde la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, saludamos y acompañamos esta magnífica iniciativa de los Nuestros Broderas Artes Musicales, que también tienen que ver totalmente con la imagen, con el punto del lenguaje audiovisual. Y, bueno, creemos que es una muy importante iniciativa, ¿no?, para el cine mexicano, pero también para la música mexicana, para creadoras, creadores de las artes musicales. Yo creo que es algo, digamos, en esta, pues, tan activa actividad filmográfica que ya se ha desarrollado en México ya desde hace algunos años. Y, bueno, obviamente, preguntarnos a la época de oro, ¿no?, y todos los antecedentes. Pero, vamos, en la actualidad, bueno, pues, el cine mexicano, nos falta decirlo, ¿no?, tiene una gran presencia a nivel internacional. Y creo que la música es una parte muy importante dentro del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y entonces, como mencionaba Érica, a quien le agradezco mucho la invitación, igual que a Felipe Pérez Santiago, tener la posibilidad de tener música producida en México por músicos mexicanos, por creadoras y creadores mexicanos para las producciones cinematográficas es una gran oportunidad, ¿no?, es un gran lujo. Yo creo que es algo que hacía falta y yo creo que va a tener un gran éxito esta iniciativa. Por supuesto, no es únicamente las producciones cinematográficas, ¿no?, con los estudios de Churuzco. Y creemos, bueno, creo yo también lo personal, que por las características y la flexibilidad y la apertura de este ensamble, yo creo que es el ideal para llevar un proyecto de estas características, ¿no?, y de esta manito. No es un ensamble que puede tener desde un formato de cuarteto de cuerdas, hasta una orquesta sinfónica y con la flexibilidad de incorporar elementos, instrumentos propios de los lenguajes que buscan las compositoras y los compositores hoy en día, ¿no?, y sobre todo de los lenguajes que son propicios para los quehaceres cinematográficos, digamos, y los quehaceres audiovisuales, hemos visto ejemplos muy importantes de películas donde la banda sonora quizás es solamente una batería, ¿no?, todo el tiempo que es todas las películas, otras donde es tal vez una guitarra, vamos, creo que es importante que los compositoras y compositores en música, para medios audiovisuales, tengan acceso a estas herramientas, ¿no?, de una manera, pues, muy profesional, obviamente, pero también muy sensible, muy que se adapte a todas sus necesidades creativas. Por supuesto, también saludamos iniciativas como estas que benefician necesariamente a la comunidad musical y, por supuesto, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues, daremos acompañamiento y estaremos muy atentos para ampliar en la medida de lo posible los alcances de esta iniciativa. Muchas felicidades. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a Gerardo Aponte, que es violista y arreglista, coordinador general y fundador de Bortes, México. Hola, Gerardo, muy buenas tardes. Bueno, pues, primero que nada, obviamente, agradecer a Estudios Chubusco, a Erwin, por invitarnos a esta iniciativa, pues, de hacer la vida de grabación en nuestra sala, darle otro nuevo ímpetu. Y, bueno, pues, en el Sánchez World, sé lo que estará apoyando en este plan maestro que tiene en Estudios Chubusco, que es solamente los servicios musicales, respecto a grabaciones y demás, de musicales, de cines, de series. Pero no solo el Sánchez World, sino también los otros proyectos musicales, ¿no? Y, pues, la oferta que estamos procurándose nosotros es que podamos hacer un ensamble u orquesta que se pueda adecuar a las necesidades de cada proyecto. Esto quiere decir que no forzosamente va a ser siempre una orquesta, no forzosamente va a ser siempre un ensamble, ¿no? Vamos a tener diferentes módulos, que son como le vamos a nosotros, que es un cuarto de cuerdas, un disco de solo, hasta un ensamble, como el que podrán ver en un momento terminando la conferencia, o un kit por vocal, cosas por el estilo, pero también lo que podemos estar ofreciendo en estos servicios de grabación musical es no solo música orquestal, sino también podemos meter dentro de estas grabaciones los instrumentos electrónicos, los instrumentos que, pues, un poco comunes en estas latitudes, ¿no? Al menos son instrumentos asiáticos, ¿no? No sé, no, con instrumentos exóticos, digamos, de esta forma, ¿no? Y, bueno, pues, eso básicamente es como, como la orquesta del ensambleo va a estar funcionando y ofreciendo los servicios, siendo como un sastre, pero de música, para que se adecue a las necesidades de cada proyecto. Y, finalmente, se damos la palabra a Felipe Pérez Santiago, que es el director artístico y fundador de Huertes en México. Bueno, hola, buenos días a todas, buenos días a todos, muchísimas gracias. Antes que nada, voy a expresar un enorme agradecimiento a los estudios que lo buscan, antes que nada, por haber hecho esta iniciativa a Edwin O'Neill, que de verdad, pues, tuvo esta visión muy, muy interesante sobre crear los servicios que están en su busco. También quiero agradecer a nuestros invitados el lujo del panel, al maestro José Julio de su parte y al maestro Tito Rivas por acompañarnos, de verdad, es un lujazo tenerlos acompañándonos aquí. Y, bueno, les platicaré un poco. El Bordes del Sastre se funda hace aproximadamente 5 años con este caballero aquí, con un servidor. Y lo fundamos con la premisa de que fuera un ensamble de música contemporánea, pero siempre con la premisa de acercar a públicos más amplios, a la música de cámara. Siempre con programaciones que fueran interesantes para públicos que no necesariamente tengan una formación académica o tengan un gusto con la música clásica o tengan, digamos, con regularidad los recintos donde se interpreta la música llamada de concierto, música académica o música clásica. Con el día me hemos tenido la fortuna de habernos presentado desde casa, de hogar y haber hecho conciertos locales, como nos hemos presentado en prisiones, como nos hemos presentado, por supuesto, en los recintos como la Sala Manuel M. Ponce, en Palacio de Bellas Artes, pero también en lugares como el Apodo Hermano Rodríguez, tocando en un festival de música electrónica con DJs, ante 30 a 40 mil personas, ¿no? Y ahí es donde realmente se nos cumple el sueño con el que se fundó el Bordes del Sastre, de poder acercarnos a públicos más amplios. Siempre dicho de manera entre broma y no broma, que somos un ensamble de música clásica que toca todo menos música clásica. Entonces, nuestra misión siempre fue tener programación de compositoras o compositores vivos en todas las latitudes, por supuesto, haciendo especial énfasis en la música mexicana. Pero no solo la música mexicana de conciertos, también los zones, también los guapangos, también los danzones, como también nos hemos acercado al metal, nos hemos acercado al jazz, nos hemos acercado al flamenco, etc., ¿no? Y a todas las vertientes de la música actual. Entonces, eso ha sido nuestra misión. Y el ensamble Vórtice, efectivamente, como bien mencionó Gerardo, se destrae el cuartelo de cuerdas Vórtice, el quinteto vocal Vórtice. Estamos ya empezando a pensar en crear el coro Vórtice, un ensamble de prevenciones, un ensamble de vientos, pero lo que sí es un sueño logrado es que hace aproximadamente dos años y medio creamos la Vórtice Orquesta, y la cual es una formación sinfónica, hoy por hoy compuesta de 55 músicos, pero que también es flexible y se puede hacer más grande y más pequeña de acuerdo a la necesidad de su proyecto. En cuanto a Estudio Estorbusco, es para nosotros un verdadero honor y es un verdadero privilegio el ser parte de esta maravillosa iniciativa que Rubio tuvo, como quisieron, Erwin, y que una vez no le agradezco a Titorino a su fe quien nos puso en contacto para que todo esto sucediera, además de que también escuchas porque ya somos emocionados, amigos todos aquí presentes, y nos conocemos hace muchos años, y pues bueno, esta idea de tener servicios musicales en situ es verdaderamente emocionante, porque podemos retomar estos años dorados del cine de oro mexicano, pero más que ver hacia el pasado, pero no ver hacia el futuro. ahora hay extraordinarios compositores y compositores en este país que están haciendo unos contenidos audiovisuales verdaderamente maravillosos, y el saber que podemos ser parte de ese pequeño pedazo de la historia y poder grabar sus esforzos para música, poder grabar sus obras fónicas, poder grabar sus conciertos, poder grabar sus obras de cámara, etcétera, es muy muy emocionante, es verdaderamente emocionante, y podemos dejar este pequeño granito de arena para la historia de la música musical, porque además el proyecto no sólo va a ser para grabar contenidos audiovisuales, sino también este va a ser un espacio de grabación para compositores y compositores que quieran grabar sus músicas, sus obras sinfónicas, sus obras de cámara, y también dejar un documento de lo que está pasando actualmente en nuestro país en la historia musical, y pues será mi absoluto honor y mi absoluto privilegio estar al frente de la coordinación artística de todo este proyecto. Quiero también hacer un reconocimiento porque honor a quien honor merece el borde sensible, también ha sido gracias a los participantes que han estado ahí desde el principio, que ya veo que llegaron prácticamente todos, por ahí está Yashmin, Sofía, Cecilia, por ahí vi a Cristina, está Emanuel, está Alex, está Oscar, que también los vi por allá, la verdad es que sin ellos esto sería absolutamente imposible, y no me queda más que agradecerles todo lo que hemos hecho juntos. Ahora terminando esta conferencia, vamos a dar un pequeño concierto con el borde sensible, muy pequeñito, sólo vamos a tocar las obras, y ya hoy en la noche vamos a tener un concierto grande con toda la orquesta, y los visuales, todo en un momento, pero para que tengan una pequeña muestra de lo que estamos haciendo con el ensamble. Antes de terminar, quisiera leer un texto que me mandó Marisa Canarias, la directora de Urtex, Urtex Clásica, que es, me atrevería de decir, corríjeme si es el tema, que es la única discera en México especializada en música contemporánea, música clásica contemporánea, fue una de las más importantes, las más destacadas, y Marisa no pudo acompañarnos, porque en ese momento está fuera de México, sin embargo, me mandó un pequeño texto que quiero leerles, y dice, los tiempos difíciles han sido históricamente tiempos de creatividad intensa, requieren de nuevas propuestas artísticas y de nuevas estrategias, pasó en los años 20 del siglo pasado y está sucediendo en estos momentos. Entonces, como ahora, la mejor estrategia es nuestra elaboración, lo vimos en la Bauhaus y estamos en una nueva época de oro de la música y el cine en México, no solo es gracias al talento probado y una y otra vez en todo el mundo, de nuestros directores, actores y compositores, sino también de técnicos, diseñadores, ingenieros y productores. Al igual que el cine ha encontrado en estos tiempos en las plataformas que tienen nuevos canales de distribución y colaboración, la música no solo sucede en los salos y conciertos, sino en espacios físicos y virtuales. Es por eso que celebro con gran entusiasmo la colaboración creativa pública-privada que da origen a servicios musicales de Urbúsco, entre estos legendarios estudios y el vórtice en sample dirigido por Felipe Pérez. Tiago, que ha sabido construir esas estrategias de colaboración en el ámbito mundial y con la música que ha escuchado y ovacionado en más de 40 países. Urtex delante. Muchas grabaciones y mucha música maravillosa que dará a conocer. Enhorabuena, aunque a la distancia estoy ahí cerca de ustedes con el corazón. Marisa Canales, directora de Urtex Digital Classics. Muchísimas gracias. No sé cómo será la dinámica si primero hacemos el concierto y luego la prevención.